Si fuera a pintar, pintaría su hermosura de este hombre Si fuera poeta, me escribiría la triste historia de mi pueblo Y aquel cerro de cerro blanco, que lindo se ve, pueblo de Chincho Como las flores en primavera, donde florecen bellas mujeres Para el hermoso pueblo de Chincho Le cantamos con la voz de Victoria Silva, reina de la Jarana Nuestra Uchupatina de Oro Y el conjunto dulce corazón de Cilindres Iguazancas Vamos a bailar con la calidad de Producciones Efraín Buena, Cayo Hilario Sivión San Juan de Chullín de mis amores, testigo de mi amorcito San Juan de Chullín de mis amores, testigo de mi amorcito San Juan de Chullín de mis amores, testigo de mi amorcito Si tú me amas Cholito, por ahora nos viajamos Llegando baja mi pueblo, que feliz viviremos Si tú me amas Negrito, por ahora nos viajamos Llegando baja mi pueblo, que feliz viviremos Vámonos, vámonos, vámonos a un chupata Ahí bailaremos, nos jarañaremos Baila, baila nomás, se goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá, otra vueltecita pa' allá Baila, baila nomás, se goza, goza nomás Una vueltecita pa' acá, otra vueltecita pa' allá La vueltecita, la vueltecita Así, así Teodoro Flores Así, tallanos Bailamos en un chupata, tierra linda Con ganas, con ganas El Emperio Asís Vamos Victoria Jara Nathalie Pilar Por yunca y hermosura Que siga la cara, que siga la alegría Así, así Otra vez Vamos Victoria Silva Dale duro, dale duro, dale duro, sí Otra vez Qué buena jarana Con el conjunto dulce corazón de cilindres Ahí está la gente bonita de San Juan de Chilín Bailando Brindando